La E está en la manzana, manzana, la B en el balón, balón, la C en el camello, ca, camello, la D en la muñeca, muñeca, La E está en el codo, co, 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 do, la F en el pie, pi, E, la G en un pez dorado, do, dorado, la H en una mano, ma, mano, La I en el iglú, I, iglú, la J en un jarrón, ja, ron, la K en un gatito, ca, gatito, la L en una hoja, o, hoja, La M está en un mono, mo, mo, mono, la N en nariz, nariz, la O en un omelette, omelette, la P en un pie, pa, pie La Q es de cuarto, cu, cu, cuarto, la R es de rosa, ro, rosa, la S es de bote, bo, bo, bote, la T de llanta, ya, llanta, La U es de bajo, D de bajo, la V para florero, florero, la W para vagón, va, vagón, la X de gilófono, gilófono La Y en amarillo, amarillo, la Z de zoológico, zoológico, estas son las letras y los sonidos que ellas hacen Sí, sí El sombrero, llamando a la puerta con un rara ta 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 Miró a la muñeca y dijo no, 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 poli mande a dormir esa muñequita Él le recetó una píldora, volveré en la mañana, si lo haré, lo haré Polio, una muñeca enferma, tenía y rápido ella al médico llamó Él vino con su bolsa y su sombrero, llamando a la puerta con un rara ta 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 Miró a la muñeca y dijo no, 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 poli mande a dormir esa muñequita Él le recetó una píldora, volveré en la mañana, si lo haré, lo haré Vamos al zoológico Papá va a llevarnos al zoológico mañana, al zoológico mañana, al zoológico mañana Papá va a llevarnos al zoológico mañana, todo el día podemos jugar Vamos al zoológico, pero que hay de ti, ti, ti Puedes venir también, también, vamos al zoológico Veo un elefante con una larga trompa, grandes orejas y una larga trompa Aspirando maníes con su larga trompa, todo el día nos podemos quedar Vamos al zoológico, pero que hay de ti, ti, ti Puedes venir también, también, vamos al zoológico Ve todos los lonos que se están rascando, saltando alrededor y se están rascando De su cola se están rascando, todo el día nos podemos quedar Vamos al zoológico, pero que hay de ti, ti, ti Puedes venir también, también, vamos al zoológico Hay un gran oso negro que está resoplando Su pelo es muy pesado y está resoplando No te le acerques porque está resoplando o no te podrás quedar Vamos al zoológico, pero que hay de ti, ti, ti Puedes venir también, también, vamos al zoológico Las focas en el agua están haciendo ruido Atrapando peces están haciendo ruido Las pequeñas focas están haciendo ruido Todo el día nos podemos quedar Vamos al zoológico, pero que hay de ti, ti, ti Puedes venir también, también, vamos al zoológico Nos quedamos todo el día y nos dio... Un viejo búho sentado en un roble Cuanto más escuchaba, menos hablaba Cuanto menos hablaba, más escuchaba ¿Por qué no somos como esa sabia ave? ¿Por qué no somos como esa ave? Él es tan sabio por todo lo que escuchaba Él es tan sabio por todo lo que escuchó ¿Por qué no somos como esa ave? Podemos tratar de ser como él Un viejo búho sentado en un roble Un viejo búho sentado en un roble Cuanto más escuchaba, menos hablaba Cuanto menos hablaba, más escuchaba ¿Por qué no somos como esa ave? ¿Por qué no somos como esa ave? Él es tan sabio por todo lo que escuchó ¿Por qué no somos como esa ave? Podemos tratar de ser como él Una canción de seis peniques, un bolsillo con centeno Cuatro y veinte aves, cocinaron un pastel Cuando el pastel se abrió, comenzaron a cantar ¡Oh qué rico platillo para ofrecer al rey! El rey estaba en su casa contando su dinero La reina en el salón comiendo pan y miel La creada en el jardín tendiendo la ropa Cuando bajó una ave y pico su nariz Una canción de seis peniques, un bolsillo con centeno ¡Cuatro y veinte aves! Cuatro y veinte aves, cocinaron un pastel La creada en el salón comiendo pan y miel La creada en el jardín tendiendo la ropa Cuando bajó una ave y pico su nariz Rema, 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 tu bote es suave por la corriente ¡Feliz, feliz, 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 la vida es solo un sueño! Rema, 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 tu bote es suave por la corriente Feliz, 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 la vida es solo un sueño Rema, 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 tu bote es suave por la corriente Feliz, 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 la vida es solo un sueño Rema, 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 tu bote es suave por la corriente Feliz, 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 la vida es solo un sueño Rema, 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 tu bote es suave por la corriente Si ves un cocodrilo no te olvides de gritar Rema, 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 tu bote es suave por la corriente Si ves un cocodrilo no te olvides de gritar Rema, 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 tu bote es suave por la corriente Si ves un cocodrilo no te olvides de gritar Rema, 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 tu bote es suave por la corriente Si ves un cocodrilo no te olvides de gritar Rema, 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 tu bote es suave por la corriente Insegüince araña por un tubo subió Después vino la lluvia y la arrastró Después salió el sol y secó toda la lluvia Insegüince araña otra vez subió Insegüince araña por un tubo subió Después vino la lluvia y la arrastró Después salió el sol y secó toda la lluvia Insegüince araña otra vez subió Insegüince araña otra vez subió Silencio pequeño no tengas temor Mamá te va a comprar un ruiseñor Si ese ruiseñor no sabe cantar Un anillo de diamantes mamá te va a comprar Si ese anillo se llega a romper Mamá te va a comprar un espejo Y si ese espejo se rompe Mamá te va a comprar una cabra Si esa cabra no te jala Mamá te va a comprar un auto y un toro Si el carro y el toro se voltea Mamá te va a comprar un perro llamado Robert Si ese perro llamado Robert no ladra Mamá te va a comprar un caballo y un carro Si el caballo y el carro se caen Seguirá siendo el niño más dulce de la ciudad Silencio pequeño no llores Papá te quiere y yo también Papá te quiere y yo también Papá te quiere y yo también El león y el unicornio luchan por la corona El león venció al unicornio en la ciudad Les dieron pan blanco y otros pan marrón Unos pastel de ciruela y los echó de la ciudad León y el unicornio en la ciudad León y el unicornio luchan por la corona El león venció al unicornio en la ciudad Les dieron pan blanco y otros pan marrón Unos pastel de ciruela y los echó de la ciudad Soy un gran elefante de suaves orejas Podré en el bosque yo vivir por largos años Tú dirás que grande soy pero todo está bien Son muy fuertes mis piernas para mi peso Cargaré yo como hierbas raíces Hojitas de árboles y frutas necesitaré Divertido e importante es comer Y así toneladas yo ganaré Soy un gran elefante Mis colmillos son de marfil Y me ayudan a poder comer Soy un gran elefante Mi trompa fuerte Si podrás aprender de mí Cantando esta canción Tres ratones ciegos Tres ratones ciegos Tres ratones ciegos Tres ratones ciegos Mira como corren Mira como corren Tras las cosas del granjero Después navegaron en bote Alguna vez en tu vida Habías visto Tres ratones ciegos Tres ratones ciegos Tres ratones ciegos Mira como navegan Mira como navegan En una isla de fantasía Conocieron a Wendy y a Peter Pan Alguna vez en tu vida Habías visto Tres ratones ciegos Tres ratones ciegos Tres ratones ciegos Tres ratones ciegos Mira lo que encontraron Mira lo que encontraron Encontraron un cofre De queso cheddar Que comieron Hasta sus pancitas llenar Alguna vez en tu vida Habías visto Tres ratones ciegos Tres ratones ciegos Tres ratones ciegos Tres ratones ciegos Están volviendo a la granja Están volviendo a la granja Vuelven para ver sus amigos Quienes aman que ellos estén ahí Alguna vez en tu vida Habías visto Tres ratones ciegos Tres ratones ciegos Tres ratones ciegos Mári tiene un corderito 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 Mári tiene un corderito 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 Donde sea que mal iba, que mal iba, que mal iba Donde sea que mal iba, el cordero también irá La siguió a la escuela un día, la escuela un día, la escuela un día La siguió a la escuela un día, eso es contra las reglas Hizo a los niños reír y jugar, reír y jugar, reír y jugar Hizo a los niños reír y jugar, ver a un cordero en la escuela Aunque la profesora lo sacaba, lo sacaba, lo sacaba Aunque la profesora lo sacaba, él se mantenía cerca Esperó pacientemente, pacientemente, pacientemente Esperó pacientemente hasta que María apareció Enrolla hacia arriba Enrolla hacia arriba Jala, jala Aplaude, aplaude, aplaude Enrolla hacia arriba Enrolla hacia arriba Jala, jala Aplaude, aplaude, aplaude Apunta hacia el techo Apunta hacia el suelo Apunta a la ventana Apunta a la puerta Aplaude con tus manos Uno, dos, tres Pon tus manos en tus rodillas Enrolla hacia arriba Enrolla hacia arriba Jala, jala Aplaude, aplaude, aplaude Enrolla hacia arriba Enrolla hacia arriba Jala, jala Aplaude, aplaude, aplaude Apunta hacia el techo Apunta hacia el suelo Apunta a la ventana Apunta a la puerta Aplaude con tus manos Uno, dos, tres Pon tus manos en tus rodillas Enrolla hacia arriba Enrolla hacia arriba Aplaude, aplaude, aplaude Jala, jala Aplaude, aplaude, aplaude Uno, dos, tres, pon tus manos en tus rodillas Gato, gatito, ¿dónde has estado? Yo a la reina, visite en Londres Gato, gatito, ¿qué hiciste ahí? Asusté a un ratón, bajo su silla Gato, gatito, ¿qué estás haciendo? Voy en canoa y estoy nadando Gato, gatito, ¿por qué estás triste? Mamá me dijo que fui malo Gato, gatito, ¿qué hiciste? Hice un desastre y me lastimé Gato, gatito, ¿qué pasó ahí? Vi un ratón, bajo la silla Gato, gatito, ¿qué pasó ahí? Somos figuras Puedes verlos en todas partes Somos figuras Soy un cuadrado, un cuadrado Puedes verme en todas partes Yo tengo cuatro lados, soy un cuadrado, un cuadrado Soy un círculo, un círculo Y yo doy la vuelta Yo no tengo ningún lado Soy un círculo, un círculo Soy un triángulo, un triángulo Tengo forma puntiaguda, tengo forma puntiaguda Yo tengo tres lados, soy un triángulo, un triángulo Somos figuras Somos figuras Puedes vernos en todas partes Somos figuras Soy un rectángulo, un cuadrado, un cuadrado Soy un cuadrado muy largo Yo tengo cuatro lados, soy un rectángulo, rectángulo Soy una estrella, una estrella Muy lejos en el cielo Con cinco brazos puntiagudo Soy una estrella, una estrella Soy un corazón, corazón Soy curvo e inteligente Soy una figura encantadora Soy un corazón, corazón Soy un diamante, un diamante Puedes verme en un anillo Soy brillante y radiante Soy un diamante, un diamante Somos figuras Puedes vernos en todas partes Somos figuras Hubo un granjero Él tenía un perro Y Bingo fue su nombre B-I-N-G-O 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 Y Bingo fue su nombre Hubo un granjero Él tenía un perro Y Bingo fue su nombre I-N-G-O 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 Y Bingo fue su nombre Hubo un granjero Él tenía un perro Y Bingo fue su nombre N-G-O I-N-G-O I-N-G-O Y Bingo fue su nombre Hubo un granjero Hubo un granjero Él tenía un perro Y Bingo fue su nombre I-N-G-O 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 Y Bingo fue su nombre I-N-G-O I-N-G-O Hubo un granjero Él tenía un perro Y Bingo fue su nombre Oh, oh, oh y bingo fue su nombre Hubo un granjero, él tenía un perro y bingo fue su nombre B-I-N-G-O-B, I-N-G-O-B, I-N-G-O y bingo fue su nombre Papadedo, papadedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Mamadedo, mamadedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Hermano dedo, hermanadedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Hermana dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Bebe dedo, bebe dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Campana, ding, dong, la gatita se cayó ¿Quién la puso ahí? El pequeño Johnny Flynn ¿Quién la sacó? El pequeño Tommy Stout ¿Qué niño tan travieso que lanzó una pobre gata? ¿Quién nunca le hizo daño? Y hasta se comían los ratones del lugar Campana, ding, dong, la gatita se cayó ¿Quién la puso ahí? El pequeño Johnny Flynn ¿Quién la sacó? El pequeño Tommy Stout ¿Qué niño tan travieso que lanzó una pobre gata? ¿Quién nunca le hizo daño? Y hasta se comían los ratones del lugar La A es de la manzana, manzana La B en el balón, balón La C en el camello, ca, camello La D en la muñeca, muñeca La E es de la manzana, manzana La F en el pie, pie La G en un pez dorado, do, dorado La H en una mano, ma, mano La I en el iglú, i, iglú La J en un jarrón, ja, ron La K en un gatito, ga, gatito La L en una hoja, o, hoja La M está en un mono, mo, mo, mono La N en nariz, nariz La O en un omelette, omelette La P en un pie, pa, pie La Q es de cuarto, cu, cu, cuarto La R es de rosa, ro, rosa La S es de bote, bo, bo, bote La T de llanta, ya llanta La U es de bajo, D de bajo La V para florero, florero La W para vagón, babagón La X de gilófono, gilófono La Y en amarillo, amarillo La Z de zoológico, zoológico Estas son las letras y los sonidos Que ellas hacen, sí, sí El león y el unicornio Luchan por la corona El león venció al unicornio En la ciudad Les dieron pan blanco Y otros pan marrón Unos pastel de ciruela Y los echó de la ciudad León y el unicornio Luchan por la corona El león venció al unicornio En la ciudad Les dieron pan blanco Y otros pan marrón Unos pastel de ciruela Y los echó de la ciudad Unos pastel de ciruela Y los echó de la ciudad Unos pastel de ciruel Y los echó de la ciudad Digo que tu don't play en mi joyón Se fue a la cama con su pantalón puesto Un zapato puesto y el otro no Digo que tu don't play en mi joyón Digo que tu don't play en mi joyón Se fue a la cama con su pantalón puesto Un zapato puesto y el otro no Digo que tu don't play en mi joyón 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 Campana, ding, dong, la gatita se cayó ¿Quién la puso ahí? El pequeño Johnny Flynn ¿Quién la sacó? El pequeño Tommy Stout Que niño tan travieso Que lanzó una pobre gata ¿Quién nunca le hizo daño? Y hasta se comía Y hasta se comía Los ratones del lugar Campana, ding, dong, la gatita se cayó ¿Quién la puso ahí? El pequeño Johnny Flynn ¿Quién la sacó? El pequeño Tommy Stout Que niño tan travieso Que lanzó una pobre gata ¿Quién nunca le hizo daño? Y hasta se comía Los ratones del lugar Las hormigas marchan Las hormigas marchan de uno en uno Hurra, hurra Las hormigas marchan de dos en dos Hurra, hurra Las hormigas marchan de tres en tres La pequeña a un árbol se subió Y todas marchando Van hacia abajo Para oír de la lluvia Bum, 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 bum Las hormigas marchan de cuatro en cuatro Hurra, hurra Las hormigas marchan de cinco en cinco Hurra, hurra Las hormigas marchan de seis en seis La pequeña va a recoger Y todas marchando Van hacia abajo Para oír de la lluvia Bum, 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 bum Las hormigas marchan de siete en siete Hurra, hurra Las hormigas marchan de ocho en ocho Hurra, hurra Las hormigas marchan de nueve en nueve La pequeña ve que hora es Y todas marchando Van hacia abajo Para oír de la lluvia Bum, 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 bum Las hormigas marchan de diez en diez Hurra, hurra Las hormigas marchan de diez en diez Hurra, hurra Las hormigas marchan de diez en diez La pequeña grita en finales Y todas marchando Van hacia abajo Para oír de la lluvia Las hormigas marchan de diez en diez Las hormigas marchan de diez en diez Jack Spratt no podía comer grasa Su esposa no podía comer carne Y entre los dos verán Dejaron el plato limpio Y entre los dos verán Dejaron el plato limpio Jack Spratt no podía comer grasa Su esposa no podía comer carne Y entre los dos verán Dejaron el plato limpio Y entre los dos verán Dejaron el plato limpio Dejaron el plato limpio Hí cori cari 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 car El reloj marcó dos y el ratón bajó Hicoridicoridoc Hicoridicoridoc El ratón sube al reloj El reloj marcó tres y el ratón bajó Hicoridicoridoc Hicoridicoridoc El ratón sube al reloj El reloj marcó cuatro y el ratón bajó Hicoridicoridoc Hicoridicoridoc El ratón sube al reloj El reloj marcó cinco y el ratón bajó Hicoridicoridoc Hicoridicoridoc Gato, gatito Gato, gatito Gato, gatito, donde has estado? Yo a la reina Visite en Londres Gato, gatito ¿Qué hiciste ahí? Asusté a un ratón bajo su silla Gato, gatito, ¿qué estás haciendo? Voy en canoa Voy en canoa Y estoy nadando Gato, gatito ¿Por qué estás triste? Mamá me dijo Que fui malo Gato, gatito ¿Qué hiciste? Hice un desastre Y me lastimé Gato, gatito ¿Qué pasó ahí? Vi un ratón bajo la silla Gato, gatito Gato, gatito Gato, gatito Gato, gatito Gato Oso Teddy Oso Teddy, oso teddy Oso Teddy, oso teddy da la vuelta Osoteri, Osoteri toca el suelo Osoteri, Osoteri salta alto Osoteri, Osoteri toca el cielo Osoteri, Osoteri inclínate Osoteri, Osoteri toca tus dedos Osoteri, Osoteri apaga la luz Osoteri, Osoteri, Osoteri buenas noches Mira a los conejitos durmiendo hasta mediodía Dejanos despertarlos con una alegre melodía Están muy quietos, están enfermos Despierten pronto Salten conejitos, salten, salten Salten conejitos, salten, salten Salten conejitos, salten, salten Salten conejitos, salten y alto Mira a los conejitos durmiendo hasta mediodía Déjanos despertarlos con una alegre melodía Están muy quietos, están enfermos Despierten pronto Salten conejitos, salten, salten Salten conejitos, salten, salten Hey Giro Giro, el gato y el violín La vaca brincó sobre la luna El perro se rió de ver tal hazaña Y el plato huyó con la cuchara Hey Giro Giro, el gato y el violín La vaca brincó sobre la luna El perro se rió de ver tal hazaña Y el plato huyó con la cuchara Mejillas rellenitas, barrilla con hoyuelo Labios rosados, lindos dientecitos Cabello rizado, muy justo Ojitos azules, encantadores La mascota eres tú, eres especial No lo ocultes, solo di sí, sí Solo di sí, sí, sí Mejillas rellenitas, barrilla con hoyuelo Labios rosados, lindos dientecitos Cabellos rosados, cabellos rosados, cabellos rizados Cabello rizado, muy justo Ojitos azules, encantadores La mascota eres la mascota Eres tú, eres especial No lo ocultes, solo di sí, sí Solo di sí, sí Sí Brilla, 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 estrellita Estrellita, brilla, 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 estrellita Estrellita, brilla, brilla, brilla Estrellita, brilla, brilla, me pregunto qué serás Muy arriba, muy arriba, muy arriba, muy arriba Muy arriba, tú estás como un diamante en el cielo Estrellita, brilla, 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 me pregunto qué serás Brilla, 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 estrellita Brilla, 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 brilla estrellita Cuando el sol se ponga a diario Tu luz alumbra el camino Estrellita, brilla, brilla, me pregunto qué serás Estrellita, brilla, brilla, me pregunto qué serás Poli puso en la caldera, Poli puso en la caldera Poli puso en la caldera a tomar el té Lola trae tazas y platos Lola trae tazas y platos Lola trae tazas y platos A tomar el té Sí, sí, deja de esconderse Sí, sí, deja de esconderse Sí, sí, deja de esconderse A tomar el té Miki encuentra tarta y bollos Miki encuentra tarta y bollos Miki encuentra tarta y bollos A tomar el té A ver, saca el hervidor A ver, saca el hervidor A ver, saca el hervidor A tomar el té Agrega crema y mermelada al pan Agrega crema y mermelada al pan Agrega crema y mermelada al pan Todos tienen té Escucho truenos Escucho truenos Tú también Tú también Las gotas de lluvia Ya están cayendo Estoy mojado Y tú también Escucho truenos Escucho truenos Escuchalos rugir Escuchalos rugir Las gotas de lluvia Ya están cayendo Estoy todo mojado Estoy todo mojado Estoy todo mojado Veo cielos azules Veo cielos azules Veo cielos azules Pronto nos secaremos